Luchito, buenas noches, ¿cómo estás? Quiero mandar saludos a toda la gente linda que está viendo este programa Fiesta Popular, famosísimo por cierto en todo el mundo. Entonces quiero saludar también a las cooperativas mineras de toda Bolivia. Para terminar, solo me piden tu número, ¿a qué número te pueden llamar? Bueno, mi número es 71 40 41 19. Saludos a todos los que están viendo la transmisión, también a toda Bolivia. Saludamos desde aquí, desde Oruro, desde la cooperativa 10 de febrero. Muchas saludos para todos, gracias. Muy bien, vamos con Octavio Laca para Fiesta Popular Bolivia. Fiesta Popular Bolivia. Hola, hola. Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras, sin embargo no fue así, con otro quererme engañar. Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras, sin embargo no fue así, con otro quererme engañar. Como aprendo que nuestro amor solo trajo decepciones, eres a uno y a otro y no amas a ninguno. Como aprendo que nuestro amor solo trajo decepciones, eres a uno y a otro y no amas a ninguno. Cuando yo te conocí, solo te conocí, eres a uno y a otro y no amas a ninguno. Cuando yo te conocí, milita y... Yo no logro comprender, donde fue a parar tanto cariño, lo más noble de mi amor, lo mataste tan fríame. Yo no logro comprender, donde fue a parar tanto cariño, lo más noble de mi amor, lo mataste tan fríame. Yo no logro comprender, yo no logro comprender. ¡Eso, eso! Entonces, la cooperativa minera, 10 de febrero. ¡Felicitaciones, don Carlitos! ¡Y soñar, esposa! Para Solando Jerónimo, con mucho gallo, ¿eh? ¡Chacicitos, chacicitos! ¡Fiesta Popular Bolivia! Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras. Sin embargo, no fue así, con otro quererme engañas. Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras. Sin embargo, no fue así, con otro quererme engañas. Comprendo que nuestro amor solo trajo decepciones. Quieres a uno y a otro y no amas a ninguno. Comprendo que nuestro amor solo trajo decepciones. Quieres a uno y a otro y no amas a ninguno. ¡Fágan, a uno y a otro y a otro! ¡Toma, a uno y a otro! ¡Fágan, a uno y a otro! Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procura pues olvídame Como yo lo estoy logrando Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procura pues olvídame Como yo lo estoy logrando Se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Se va mi amor, se va Se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Tu mal cariño, tu mal proceder Lo va consumiendo todo mi querer Tu mal cariño, tu mal proceder Lo va consumiendo todo mi querer Se va mi amor, ñañita Se va, ñañita Se va por ti El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí todo es fatalidad El mundo para mí no tiene claridad La vida para mí no tiene claridad Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida tanto me hace llorar Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida tanto me hace llorar Fiesta Popular Bolivia Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Tu mal cariño, tu mal prócer Lo va consumiendo todo mi querer Tu mal cariño, tu mal prócer Lo va consumiendo todo mi querer Vámonos